Escobar, quien fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril al interior de una cisterna de un hotel, del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Se prevé que este tercer peritaje determine definitivamente las causas de muerte de esta joven. Su cuerpo regresó al Panteón Municipal de Galeana, mientras que su padre, Mario Escobar, dijo que su familia quiere cerrar ya un ciclo y simplemente descansar. Bueno, para comentarles que ya en unos minutos empezaremos con la inhumación de Ebony. Bueno, esperemos que sea rápido para de alguna manera tratar de cerrar este ciclo. Creo que estamos a 5 o 10 minutos de llegar al Ejido de la Laguna, el Panteón, para depositar los restos de nuestra hija, Levan y Susana Escobar va a saldurar. Y ahora sí darle su eterno descanso después de que nos vino a decir la verdad. Salió. Le agradezco a Dios la fortaleza que nos ha dado. Gracias. 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 Gracias.